Por jugar Hearthstone, por mucho tiempo me dieron paquetes de cartas Ya que si ibas en el modo estándar te regalaban Te regalaban dos primero, de ahí te dan siete, no sé, pero bueno En total tengo diez paquetes, bueno, once paquetes, ¿no? Vamos a ver Abriendo paquetes Qué asco, suena como... Suena muy asqueroso, parece una forma Una rara Ok Lo tengo en inglés, sí, me gusta más el idioma en inglés Ok, más cartitas Que las voy a convertir en polvo Luego Dame una legendaria Golden, rare, la Neirubian Prophet Oh A ver, siguiente Rare Lo que más me gusta es que mucha gente estuvo Comprando sus cartas con oro Esto se coparon 30, 20 ¡Épica! ¿Qué me salió? Battlecry Spend all your mana Y gana más uno, más uno ¡Oh! Paldurida, mira Qué loco Bueno, el chiste es que todos estuvieron, este... Gastando su oro, ¿no? Para sacar paquetes A ver, ¿qué sale acá? Rare Whistlete Del Rugi El Rugi gay Con la pícara, ¿no? La pícara, la pícara ¡Una épica! Llamado Salvaje, ¿no? En la cara llamas a tus tres monstruos Ahí está, tenemos más Ah, acá hay más Nada bueno hasta ahorita, ¿eh? Aquí de todas estas las tengo ya A ver si sale una épica o... Bueno, una legendaria, ¿no? No me dieron nada, tío A ver, ¿qué hay aquí? En la normal No, pues No me dieron mucho amor Que digamos Vamos a ver cuánto polvo Puedo sacar Bueno, tengo también Tengo... ¡Ah, las cuatrocientos! Mira Cuatrocientos Tenemos ya mil cincuenta de polvo Bueno, esto fue en abriendo cartitas No me salió nada tan bueno Ya que casi todo lo que me dieron Ya lo tenía, ¿no? Porque abrí cien paquetes en el otro canal Y bueno, pues Eso es todo Hearthstone Un juego que está rompiendo la cabeza A todo el mundo con el modo estándar Y well Descárguenlo, es completamente gratis No me pagaron, puedo decirlo Pero Ahí está Un abrazo, gente Tenga un buen día Y nos veremos Hasta la próxima Un pequeño video, ¿no? Abriendo cartitas Porque las cartas son así, pues Bueno, cuídense Bye Bye